No se pierda las opiniones de Vicente Serrano, sin censura. Me da mucho gusto que me acompañe el hombre de la barba aquí en nuestros estudios. Me da mucho gusto saludarte Jesús, ¿cómo te va? Muy bien Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, a ver, antes de entrarle a un nuevo programa que quiero, escuchen bien lo que nos viene a anunciar Jesús Nery. 100% de financiamiento, no tendría que sacar un peso nuestra gente para comprar casa, pero ya nos vas a dar los detalles más adelante. Esta gente con el TPS, con DACA, ¿todavía pueden comprar casa Jesús? No, definitivamente nosotros todavía tenemos esa misión y el compromiso para ayudar a la gente con DACA. Somos uno de los únicos bancos que todavía tiene esa misión de ayudar a nuestra gente. Entonces, todavía tomen ventaja de eso. Nosotros queremos ayudar a la gente con DACA porque sabemos que ahorita como está pasando todas estas cosas, esas desgracias, nosotros tenemos ese compromiso y vamos a continuar a ayudar a la gente con DACA. Fíjate nada más cómo mis socios hacen esto más grande. Si en determinado momento las miles de personas que tienen TPS van a ser deportadas o van a quedar vulnerables en algún momento, en uno o dos años, pues en uno o dos años pueden, si compran casa ahorita, llevarse una lana por lo menos. Nuestra gente tiene que ver no solamente la propiedad como una oportunidad de construir un hogar, sino también de construir riqueza. Jesús, y creo que en algún momento lo hemos mencionado. Nuestra gente tiene que entender que no es lo mismo en algún momento para los de DACA, por ejemplo, que no se arreglara y que tuvieran que irse del país, irse con 50, 100 mil dólares, lo que sea, en la bolsa, porque hicieron una inversión y compraron su propiedad y dejaron de rentar, a irse con una mano adelante y otra atrás. Nuestra gente tiene que entender esta posibilidad de comprar casa y de generar riqueza, Jesús. Eso es algo importante, Vicente. Ayer estaba con un amigo que es de Guadalajara y me estaba platicando de que hay muchísimo terreno que hay de venta en Guadalajara. Y la inversión que se está haciendo allá, ¿verdad? Es algo ridículo y dices, pues tal vez yo me regreso a México porque él compró un terreno en 50 mil dólares, ¿verdad? La conversión no la hace en pesos, ¿verdad? Pero ahora se la vendió a un este lugar que están abriendo un café, café americano parece que se llama, y la vendió en 400 mil dólares. Y dices, esa compra de 50 mil dólares, generar tanto dinero, si la tienen aquí y la pueden hacer y regresarla al país, dices, pues te puedes jubilar con eso y vives bien allá. Estando aquí en los Estados Unidos, teniendo la capacidad para comprar, dices, hazlo, hazlo ahorita, porque ahora él está aquí de visita y dice, oye, oye, güey, ¿cómo yo compro una casa aquí? ¿Cómo le puedo hacer yo? Dices, él vive en México y quiere comprar aquí y invertir y la gente tiene el seguro y no lo hace. Y fíjate que nuestra gente lo entiende al revés. Dice, ¿para qué me arriesgo y compro casa si no están las cosas seguras con Donald Trump como presidente? ¿Para qué compro casa con ITIN? Si tengo peligro de que me deporten. ¿Para qué compro casa con DACA? Si tengo peligro porque estamos en la cuerda floja. Pues compra precisamente por eso. Esa es precisamente la razón por la que tienen que invertir. Porque estás pagando renta de todos modos. Estás viviendo en algún lugar, invierte en algo tuyo. Exactamente. Y eso es algo que no sé si es la cultura de nosotros o el miedo de tener eso. Pero vete con algo si te vas a ir. O si te quedas, aún vas a invertir en tu propio futuro. Porque esa es la manera de crear riqueza. Yo pienso, si te vas, te llevas algo. Claro. Y si te quedas, pues comprarás después algo de inversión. Y así se va. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo me acuerdo desde que mi nana, que en paz descanse, estaba viva allá en nuestro pueblo, que decía que hay que vivir de sus rentas. Hay gente que sí puede vivir de sus rentas haciendo las inversiones a través de tus servicios. Lo que les ofrece es Jesús. Y le voy a decir a aquella gente que ya le cayó el 20, que le está cayendo el 20, que le hable a Jesús Nery, el hombre de la barba, gerente de Alterra Home Loans, con además una nueva oficina en el área de Pilsen, en el 1130 al oeste de la calle 18, en Pilsen, más cerca de usted, que le llame para que haga una cita. Y además le puede ayudar en cualquier parte de Estados Unidos. 312-835-0102. 312-835-0102. Porque sé, sé que vamos a cambiar la historia de la comunidad inmigrante. Esa comunidad que históricamente la han hecho convertirse en una víctima. Ay, pobrecitos nosotros que estamos siendo atacados, perseguidos. No, soy pobre. Bueno, pues ahorita en este momento histórico, con todos los programas que están disponibles, Jesús, es pobre el que quiere ser pobre. Porque si no estás declarando tus impuestos ni con ITIN, ni cómo ayudarte. Pero si tienes un ITIN y estás declarando impuestos, es muy probable que te pueda ayudar Jesús Nery para comprar tu casa. Y ahora, aquí viene la noticia, tarán, tarán, ¿no? Esta sí es una noticia muy fuerte. La gente que tenga ciudadanía o tenga residencia, hay un programa que me dices que se está lanzando, y esto sí está... Hasta a mí me vas a contar todos los detalles al rato. Apenas salimos con este programa, al principio de este mes, o en estos días salimos, es un programa con FHA. Para los que no sepan, FHA es un programa por el gobierno. Estamos haciendo un programa 100%. No tienen que dejar enganche, no tienen que sacar dinero de su bolsillo. Lo que significa para ustedes el pretexto de que no tenemos el dinero para comprar casa, no tenemos para los gastos del cierre, es muy caro el enganche, ya no existe. Ahora vamos a darle el préstamo 100%. Acuérdate cuando pasó la burbuja que la gente se asustó porque no tienen que dejar enganche. Aún en este programa todavía vamos a tener que verificar tu ingreso. Vamos a pedir un crédito de por lo mínimo 640. Todavía tengo que verificar tu ingreso. Los requisitos siguen igual. Necesito dos años de tus impuestos. El crédito, para que ustedes entiendan, el puntaje, como los buros ven, va a ser el 640. Tienes que estar pagando tus biles a tiempo. Tienes que tener todo al tiempo, tienes que establecer el crédito por un par de años. Eso es importante para ustedes. Tengo que tener 30 días de sus talones de cheque, dos meses de cuentas de banco, copia de su ID, su seguro social. Este programa es disponible para gente que son residentes o ciudadanos. Para la gente que todavía son residentes, háganse ciudadanos. Es algo importante para ustedes. La queja de nosotros es, ¿por qué este tipo es presidente? Hazte ciudadano para que ya no haya el pretexto de que te van a sacar o haya un problema. Pero este programa es no enganche, cero, un huevo. Compren su casa, ahorita. Ya no hay pretexto de que el enganche está muy grande. Los vamos a calificar. Cero, cero, cero. Nada enganche. Nada, 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 nada. Pero esto sí es para residentes permanentes o ciudadanos. O ciudadanos. Pueden comprar casa familiar o como les hemos platicado antes, una propiedad de dos unidades. Lo que es una propiedad de dos unidades son dos apartamentos, ¿verdad? Pueden vivir en uno y el otro apartamento lo pueden rentar para que le ayude a pagar su hipoteca. Otra vez se los repito, es para ciudadanos y residentes. No tienen que dejar enganche. Pueden comprar su casa en donde quieran ustedes, en todas las partes de los Estados Unidos. Pero nosotros estamos disponibles aquí para ayudarles. 312-835-0102. 312-835-0102. Y obviamente hay programas disponibles para veteranos, para DACA, para gente con ITIN. Pero sobre todo este, cero enganche. No tendría que sacar un solo centavo de su bolsillo para comprar casa para la gente que tenga residencia permanente o ciudadanía. Y precisamente hablando de gente a la que ya le cayó el 20, me da mucho gusto recibir a Laura Guerrero vía telefónica. Laura, ya compró casa, tengo entendido. Laurita, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su paciencia. Ya compró casa. ¿En qué parte la compró? Bueno, nosotros compramos casa en West Elton, cerca de Archer High. Ah, muy bien, muy bien. Y lo compró gracias a los servicios que recibió de Jesús Nery. Así es. Mi esposo escuchó toda la promoción por radio. Y pues yo me dediqué a investigar. Me hice citas. Estuve yendo con Nery. Y pues nos ayudó bastante. Nos informó todos los pasos. Yo ya había asistido a cursos para compradores de casa. Y pues obviamente sabía más o menos cómo era el proceso. Pero Jesús Nery nos dio paso a paso para no cometer algún error o simplemente que no saliera todo este deseo que nosotros queríamos. Laurita, ¿su esposo es el único que escucha sin censura o usted también? Pues realmente a veces yo no puedo escuchar. Yo estoy trabajando temprano. Yo doy clases y no siempre puedo escucharlo realmente. Pues no, no. Pero él me platica bastante. Yo tengo la opción, la aplicación de sin censura en mi teléfono. Ya yo checo alguna. Pregunto que si nos escuchaba para decirle que a veces me da vergüenza admitir que soy muy mal hablado. Y le ofrezco una disculpa si usted también se enoja conmigo de vez en cuando. No, no hay problema. Me tapo los oídos cuando escucho algo así. Oiga, Laurita. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo y trabajando en Estados Unidos ustedes? Realmente nosotros tenemos muy poco tiempo. Somos nuevos residentes. Tenemos cuatro años de residencia, cuatro años y medio. Y lo que queríamos era no tirar el dinero y comprar una casa. Pero con la residencia cuatro años, pero viviendo en Estados Unidos, ¿cuánto estuvieron viviendo o ya tienen viviendo acá en Estados Unidos? Tenemos como cinco años más o menos, cinco años y medio. Oiga, dígale a nuestra gente, ¿hay una diferencia entre vivir en una casa rentada o en un apartamento y ahora sentir que algo es suyo? No, claro. Obviamente uno cuando viene de nuestros países uno logra hacer patrimonio. Nosotros teníamos casa en México y el llegar aquí a rentar pues fue algo bastante fuerte. No es nuestra casa y de alguna manera uno no se siente muy bien. El tener una casa, aparte de que es una seguridad económica y un ahorro, pues simplemente te da otra sensación. A ver, para que nos entienda nuestra gente, ¿cuánto pagaban ustedes de renta? Oh, de hecho pagábamos más de renta. Pagábamos $1,450. ¿Y ahora cuánto pagan por su casa? Por toda la casa $1,350. A ver, no le entendí bien. ¿Usted pagaba más de renta por una casa que nunca iba a ser de usted por lo que ahora está invirtiendo con su propia casa? Así es. Fue menos dinero, obviamente, y ya es de nosotros. Es un ahorro en todo caso, ¿no? Oiga, y me está presumiendo aquí Jesús Nery. Pregúntale cuánto puso de enganche. Pregúntale, pregúntale cuánto invirtió para comprar su casa. A ver, mi querida Laurita, ¿cuánto pusieron para comprar su casa? Lo único que hicimos fue apartar la propiedad para que la sacaran del mercado, pero no pusimos enganche porque nos beneficiamos del programa de FHA y FHA para poder aprovechar esta opción de no desembolsar efectivo. Solamente alguien que no esté bien, en sus cinco sentidos, diría mi nana, que en paz descanse, no aceptaría un negocio como el que usted ha hecho con su esposo, Laura. Pagan menos de lo que estaban pagando de renta. No pusieron dinero de enganche y ahora están básicamente acumulando riqueza con su propiedad. Conforme pase el tiempo, ustedes van a poder decir, ¿qué hacemos con esta inversión? ¿Así lo entiende usted? Pues sí, así es. Simplemente si uno decide regresarse o mudarse a otro estado, tenemos una inversión. ¿Qué le dice? Y lo que sea que ocurra, uno va a tener un respaldo. ¿Qué le dice a la gente que nos está sintonizando y a la que aún no le ha caído el 20 y que dice, no, qué flojera eso de comprar casa, a lo mejor ni califico? No, este, ¿para qué compro casa si estamos a gusto aquí rentando? ¿Qué le dice a esa gente a la que no le ha caído el 20 como usted? Pues yo les diría que en primer lugar, si uno decidió venirse a Estados Unidos por la razón que haya sido, pues uno se tiene que culturizar, uno tiene que preparar su crédito y uno tiene que trabajar para estar mejor, no peor que lo que uno estaba en México. Hay que tratar de estar igual o mejor como lo que uno estaba en nuestros países y adelante, construir el crédito y aventarse a hacer las cosas porque es la única manera que uno tiene para progresar. ¿Cómo despedimos a Laurita Guerrero Jesús? Me imagino que es uno de los ejemplos más impactantes, ¿no? Que tienes ayudándole a las personas que nos escuchan en Sin Censura. No, su familia fue una familia estupenda y nos encantó ayudarles a ellos. Laura, un fuerte abrazo, me saludas a tu familia y ahí nos vemos en el verano para una carne asada. ¡Inviten, inviten! Claro que sí, nada más que terminemos de acomodar todo y compremos el grill, ya, adelante. Gracias, Laura, un fuerte abrazo. Laura, gracias por contarle a nuestra gente su experiencia y adelante, échenle muchas ganas. Muchas gracias. Oye, Jesús, pues para cerrar, este es el sueño americano. Exactamente. El poder decir, vine de mi país, soy dueño de mi propia casa, pago menos de renta, estoy invirtiendo, generando riqueza y además no puse un centavo para comprar esa propiedad. Ese es el sueño americano. Lo que, este caso para que la gente entienda, Vicente, la familia de Laura, ¿verdad?, todo al pie de la letra. Le pedía documentos, me lo traen, le pedía documentos, todo me traen. Para la gente es eso, es no frustrarse en este proceso porque es detallado, ¿verdad? Entonces la gente a veces sí se frustra y dice, no, pues ya me pediste esto, ¿por qué me estás pidiendo más? Entiendan de que le estamos prestando muchísimo dinero y es un banco que va a prestar dinero. Entonces, háganme el favor de traerme esos documentos. El caso de ustedes, sí vamos a poder cerrar, pero también vamos a tener que poner de su parte, ¿verdad? Entonces, hagan ese esfuerzo. Si quieren comprar casa, nosotros estamos aquí para ayudarles y van a llegar a su meta para poder comprar su propiedad. Laura y la familia de ellos escucharon el radio. Ellos ya estaban con otro prestamista y ellos a fuerzas los querían meter en una casa que ellos no querían. A fuerzas querían hacer un préstamo que ellos no querían. Entonces, ellos hicieron su propio research, buscaron su investigación de un programa y les dije, no, definitivamente yo los puedo ayudar. Vamos a encontrar la forma de hacerlo. Y todos sacaron, aquí está este papel, aquí está ese talón de cheque, aquí están estos impuestos, aquí está el estado de cuenta, aquí está mi ID, aquí está cuando saqué mi residencia. Y todo al pie de la letra y dices, si estas personas están tan detalladas y ellos van a luchar, yo tengo ese compromiso para ayudar a mi gente. Ellos quieren sacar a su familia de adelante. Entonces, es mi responsabilidad para poder ayudar a mi gente. No voy a nomás dejarlos ahí porque alguien dijo que no. Es algo que nosotros tenemos ese compromiso. Más del 80% de los clientes que han comprado casa en el último año con Altera Home Loans son hispanos. Sí. Y usted, ¿qué espera? Márquele, márquele a Jesús Nery, el hombre de la barba, gerente de Altera Home Loans, al 312-835-0102. 312-835-0102. 312-835-0102. Sus oficinas están en el 1130 al oeste de la calle 18 en el barrio de Pilsen. En un barrio de Pilsen que necesitamos reclamar la comunidad hispana porque cada vez somos menos los hispanos los que nos quedamos en Pilsen porque estamos siendo desplazados. Pues es momento de pensar en comprar casa en Pilsen, en nuestros barrios, en invertirle a nuestra familia. 312-835-0102. Ahí en Altera Home Loans con Jesús Nery. Y si no le cumple, si no puede ayudarle, ya sabe que está el compromiso de que se corta la barba. ¿Eh? Sale pues. Mi querido Jesús, con eso nos despedimos, te agradezco mucho y quedemos al pendiente para seguir ayudando a más personas a conseguir un pedacito del sueño americano. Gracias por continuar informado. Sin censura. Con Vicente Serrano.